Yo soy Mario el Pájaro Gómez Déjame andar, no te haré mal, solo prévalo Seré el remedio para tu herida, terminaremos los dos Dame tu amor, yo te daré todo lo que ves Seré tu sangre de la cornisa, seré el cielo que soñas Solo una vez nos conocimos en un mar Y vos gritabas que lo amabas de verdad Ey, 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 ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Ey, 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 abrázame fuerte, nena Si caeré tus ojos, ey, ey, ey Ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Ey, 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 abrázame fuerte, nena En mi ciudad nadie te hará daño nunca más Sabiendo fuerte que la cornisa, tendrás todo por hacer Te voy mi amor, vos me darás todo lo que fue Seré el ángel de la caída, seré el cielo que soñas Solo una vez nos conocimos en un mar Y vos gritabas que lo amabas de verdad Ey, 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 ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Ey, 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 abrázame fuerte, nena Ey, 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 abrázame fuerte, nena Y arriba Perú Solo una vez nos conocimos en un mar Y vos gritabas que lo amabas de verdad Ey, 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 ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Ey, 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 abrázame fuerte, nena Si caeré tus ojos, ey, 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 ey Ya sabes mi nombre, nena Arriba Perú Me lo coman radical Ya no llores, ya sabes mi nombre, que sie Muy bien, Jonathan. Presento a Vilma Palma, las lindas chicas del ballet. Por favor, para allá. Voy a presentar a los vampiros antes de hablar con el señor inglés. Acá es el vampiro Julito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para Julito, parte del equipo producción. Quiero presentar a Carlitos. Carlitos también es parte del equipo producción. Ustedes entenderán ahora cuando lo escuchen decir hola. Hola, Carlitos. Hola. Sí, así habla. Un aplauso para Carlitos, por favor. Y quiero presentar con mucho orgullo a un nuevo integrante de la batería del grupo de los vampiros. El señor Jesús Alzamora. Qué país generoso este. Gracias, Perú. A Camerinos, un aplauso para ellos. Jonathan, venga para acá. Oye, ¿qué se siente tener a Jesús del Zamora de baterista? Increíble, increíble. Creo que lo voy a contratar. Lo vas a contratar para tú tomar su lugar. Sí, sí, también. Muy bien. Muy bien, preparados y listos entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado, señorita Mari Carmen. Marín, empezamos con usted. Una presentación correcta. Una presentación correcta. Creo que en general toda esta canción tiene un tono que has luchado para poder llegar y la adicción y todo lo demás. No ha estado mal, ha sido una buena presentación. Nos tienes acostumbrados a buenas presentaciones. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Carlos, yo lo escuchamos. Muy bien. Yo pensé que volvía a la cabellera y volvía a toda la fuerza del Pájaro Gómez en su totalidad. Creo que va a ser un proceso. Porque justo te ha tocado esta canción que es diferente a lo que veníamos escuchando. Te va mejor con las canciones que dan más energía, donde te puedes desatar en el escenario. Hoy has tratado de controlar porque a ti te sobra energía lo que hemos visto. Y como en la mayoría de canciones del Pájaro Gómez, esta no ha sido así. Esta canción la he escuchado muchísimas veces. Y creo yo, te recomendaría para una próxima oportunidad, si es que la vuelves a hacer, en esta canción se nota mucho el acento argentino que tiene el Pájaro Gómez. No lo noté en su totalidad, pero en resumidas cuentas ha sido una buena presentación. Excelente comentario. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Y es que el reto es muy difícil cuando tenemos que imitar, y en el caso de los actores actuar, a los personajes cuando no están haciendo mucho o cuando están haciendo menos. Porque es en la acción en la que se nota la identidad del personaje. Por ejemplo, sería muy difícil pedirle a Lucho Barrios o a Rafael o al mismo Pájaro Gómez, a los imitadores me refiero, pedirles que imiten a su personaje estando sentados, sin hacer nada. A ver, que sean igualitos, sentados sin hacer nada. Y es uno de los retos más complicados cuando no hay mucha acción. Esta canción, al tener menos posibilidades de desplazarte o de subir, te pone un reto más complicado. Y creo que te ha costado un poco parecerte al personaje cuando hace menos. Igual ha estado aceptable, no ha estado mal, pero añoramos verte haciendo más. Muchísimas gracias a nuestros jurados. Ando mal haciendo, por favor, caballero.